Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Juegos Juguetes y Coleccionables. En esta ocasión vamos a estar en el evento de lanzamiento de la nueva línea de Little's Pet Shop de Hasbro. ¿Quieren saber de qué se trata y qué es lo que incluye y qué novedades tiene? Quédense con nosotros. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Comenzamos! Un aplauso para Marisa. Ella es la gerente de Mercadotecnia, obviamente, de la categoría de líneas de Hasbro. Y bueno, nos va a contar un poquito de lo que se trata este maravilloso lanzamiento. ¿Están emocionadas? ¡Sí! Bueno, nosotros también estamos muy emocionados de que nos acompañen todas ustedes y todos ustedes a esta aventura que tiene Hasbro y Little's Pet Shop. Y primero que nada, queremos agradecer a Liverpool por permitirnos presentar aquí, por primera vez, la nueva línea de juguetes que traemos. Y esta nueva línea de juguetes está basada en la serie de televisión. ¿Alguna de ustedes la ha visto? ¡Sí! Y está increíble, ¿verdad? ¡Sí! Bueno, pues la nueva línea de juguetes va a estar basada en los escenarios que ustedes van a estar viendo en la serie de televisión. Y lo más padre es que ahora ustedes van a poder armar sus escenarios desde cero. Ustedes van a poder poner el techo, el piso, las paredes. ¿Cómo es eso Marisa? O sea, ¿ellos van a hacer todo? Ellos van a poner el techito, van a poner las puertas, van a poner los personajes. Todo. Y además, adivinen que van a poder decorar los sets como ustedes quieran. Ustedes le van a poder poner el estilo que ustedes quieran. Y van a poder diseñar el interior de los sets, porque tienen mueblecitos. Por ejemplo, en el cuarto de Blyda hay una camita, un silloncito. Y ustedes lo van a poder acomodar como quieran. Y finalmente, ya que tienen todo su set armado, lo van a poder coleccionar con otros sets. Y ponerlos uno encima de otro o uno a un lado del otro. Para que creen su ciudad Lilo Despecho. ¿Qué tal? ¿Se brindan los ojos o no? ¿Quién quiere su ciudad? ¿Quién quiere la ciudad? Más fuerte. ¿Quién quiere la ciudad? Marisa, yo creo que tenemos un buen foro el día de hoy. Creo que todos los niños están muy contentos. Y bueno, no les voy a contar más, porque tenemos un invitado especial que se llama Majo. Quien les va a presentar la nueva línea de jóvenes. Majo, bienvenida. Un aplauso para Majo. ¿Cómo están? Muchas gracias Marisa. Gracias. ¿Cómo estás, Landa? Muy mucho. Muy encantado. Hola. ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Están muy emocionadas, igual que yo? ¡Sí! ¡Qué bueno! Oigan, antes de que nada quiero agradecer a Hasbro y a Liverpool por haberme invitado a la presentación de esta increíble, increíble línea que es Lilo Despecho. Estoy muy contenta y les quiero presentar esta increíble línea. ¿Están listas? ¡Sí! ¡Sí! Ah, bueno, bueno. Antes les quiero platicar que yo nunca me pierdo la serie. Ustedes tampoco, ¿verdad? ¡No! ¡Perfecto! Voy a tratar a tres amigas a que conmigo vengan a descubrir la nueva línea. ¿Están listas? ¿Sí? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman? Yo, Ana. Yo, Maite. Hola, Maite. Yo, Lucía. ¿Están contentas? ¿Lucy, Maite y Ana? ¿Sí? Pues muy bien. Son todas tuyas. Venga. A ver, volténos hacia el frente y a la cuenta de tres, todo súper, súper, súper fuerte. Vamos a gritar una, dos, tres y vamos a descubrir la nueva línea. ¿Están listas? Sí. Ok, venga. ¡Una, dos, tres! Sí, ya vieron que aquí están los estafilables, las padrísimas estampitas. Todo está increíble y con esta nueva línea podemos crear un mundo fantástico en donde podemos vivir grandes, grandes experiencias. Bravo, un aplauso fuerte. A ver, todos los niños, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Bravo! Bueno, ahora sí podemos disfrutar de la increíble línea de Little Less Pet Shop. ¡Un aplauso fuerte!